Bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias por estar acá. Agradecerle a ustedes, a los propietarios del medio. Muy contento porque, bueno, uno que se ha formado en esta actividad, más allá de ser abogado de profesión, desde mis inicios he estado abocado a la actividad política, tratando desde el primer eslabón que tiene la democracia, que es el municipalismo, tratando de aportar desde ese punto de vista. Así es que, contento, esa formación me ha dado la posibilidad de llevar bien en claro que el contacto directo con la sociedad es lo que nos permite tener un conocimiento acabado de cuáles son las necesidades, de cuáles son las inquietudes, y en ese marco estamos recorriendo toda la provincia, considerando que, bueno, tenemos un primer test electoral el próximo 9 de agosto, que si bien son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, me parece que van a marcar una tendencia en lo que va a ser definitivamente el 25 de octubre, que es la elección general. Así que visitando los departamentos, tratando de establecer el contacto con cada una de las listas, el contacto con cada uno de los habitantes de esta hermosa provincia de San Juan, y en función del diálogo, del intercambio de opiniones, de alguna manera la expresión de cada uno de los sanjuaninos, poner el oído fino en eso para que eso sea, para que esas opiniones nos sirvan para tomar las mejores decisiones, y de esa manera conformar la mejor plataforma electoral. Bien. Candidatos muy importantes dentro de cada uno de los 19 departamentos de la provincia, por ahí con internas, pero bueno, siempre llevando y tratando de llevar el mejor representante. Por supuesto que sí, particularmente en el departamento de Causete, donde hay una primaria con tres listas, obviamente, bueno, Mariela Ginestar, obviamente Emilio Mendoza, y también Oscar Rivero, son quienes representan el proyecto provincial que, bueno, que lidero yo, y que obviamente soy parte del proyecto del gobernador Gioja, y representan también el proyecto nacional, en el cual José Luis Gioja y Sergio Uñac somos parte, y este proyecto lo conduce, en la actualidad Cristina Fernández de Kirchner, pero obviamente estamos trabajando para que el próximo conductor de ese proyecto político, y obviamente de la República Argentina, sea el compañero y amigo Daniel Scioli, quien conoce de la realidad federal del país, quien conoce la provincia de San Juan, y con quien mantenemos una relación muy fluida por distintos aspectos, pero fundamentalmente quizás sellada a fuego por un aspecto que es importante para seguir desarrollando en las gestiones, que es la práctica del deporte, ¿no? Ambos nos hemos juntado en distintos tipos de eventos y hemos compartido desde ese ámbito, que es mucho más quizás allegado a la confraternidad, a la amistad, la posibilidad de tener un contacto directo. No obstante todo esto, el viernes pasado estuvo Daniel Scioli en la provincia de San Juan, y creo que dejó una impronta bien marcada, ¿no? Mirar cuál es la realidad económica de, no solamente de la provincia de San Juan, sino del resto de las provincias mineras del país, conocer desde el fondo, desde la génesis, cuáles son las oportunidades y cuáles son los problemas que tenemos que resolver, y desde ese punto de vista, que le sirva a él para generar la mejor plataforma electoral. Se comprometió a generar más seguridad jurídica, a salir al mundo a buscar las inversiones, porque el mundo está necesitado de tener escenarios para poder poner dinero. Creo que la minería, la energía, el complejo agroproductivo industrial de nuestro país, bueno, son nichos de negocios en los cuales se puede invitar a distintos inversores del mundo para que vengan y que sea este el escenario de negocios propicio. Bien. Sergio, ¿qué es lo que se viene con Sergio Uñac, gobernador, y bueno, y quién salga ganador dentro de la interna de Frente para la Victoria, para Caucete? ¿Qué es lo que proponen para el departamento y para la provincia? Bueno, seguir trabajando en conjunto, parte de lo que nosotros entendemos que es lo que hay que potenciar, ¿no? Acá ha habido un proyecto y un modelo que se ha venido llevando a cabo desde el año 2003 a la fecha, donde Caucete no ha sido, no ha sido, digo, ajeno al desarrollo que se ha dado en la provincia de San Juan. Más viviendas debe ser lo que hoy nos está pidiendo la población sanjuanina y vamos a seguir. No se ha hecho poco, muy por el contrario, se han hecho 30.000 viviendas y se han entregado 30.000 viviendas en la provincia de San Juan. Ahora, evidentemente, el camino debe continuar porque las 30.000 han sido insuficientes para llegar a alcanzar la demanda que existe hoy en la sociedad sanjuanina. Vamos a trabajar en la comunicación vial, no solamente entre San Juan y Caucete, sino entre San Juan y cada uno de los departamentos de la misma provincia, pero también la conexión vial de San Juan con las distintas provincias, San Juan-Mendoza y San Juan-San Luis, donde obviamente le toca al departamento de Caucete, una de las rutas más importantes como conexión vial entre la ciudad capital de San Juan y obviamente la ciudad capital de San Luis. Debemos tener doble vía porque creo que eso da seguridad vial, pero también da imagen de modernidad. Vamos a seguir trabajando con los sectores productivos de la provincia, con cada uno, con la producción minera, con la producción industrial, pero también con la producción agrícola, pensando que debemos fortalecer las estructuras económicas de la provincia y que ahí, por ejemplo, en el departamento de Caucete, la viticultura y la vitivinicultura es una de las actividades madre que generan mucha toma de mano de obra intensiva. Hay problemas en la viticultura, obviamente, y esto lo conocemos todos por precios, por sobrestock de vino, por falta de despachos al exterior, por falta de poder elevar el consumo de vinos dentro del consumo que viene cayendo desde hace mucho tiempo a la fecha. Vamos a encontrar el camino con todos los sectores sentados en la mesa, tratando de rediscutir política, tratando de poner, obviamente, soluciones a lo coyuntural, pero fundamentalmente tomando medidas que tengan que ver con la solución estructural del problema, que probablemente pueda partir de la comercialización, no solamente en el mercado externo, sino en el mercado interno, el 75% del vino se comercializa dentro de la República Argentina. Deberemos revisar también la graduación alcohólica, porque evidentemente muchos países del mundo están produciendo con mucho menos grado, y eso eleva el consumo. Deberemos rediscutir una nueva diversificación que es la producción de jugos naturales, no de mosto, que es la base para producir otro alimento, sino de jugos naturales. Bueno, vamos a tratar de trabajar en todos y cada uno de los aspectos. Vamos a mirar también, vamos a mirar bien en cada uno de los departamentos lo que significa la prestación del servicio de agua, de obra sanitaria, sociedad del Estado. Probablemente por el crecimiento demográfico, por lo que va a venir en cuanto a la potenciación de la construcción de viviendas, se deben ampliar las plantas. Puede ser ese el caso de Causete también. Y así con cada una de las actividades, vamos a fortalecer los caminos rurales. Los productores deben producir y deben tener la posibilidad de sacar sus productos en tiempo y forma. Un día más, dos días más, quizás haga bajar la rentabilidad, porque baja el precio, porque ya no está el producto en el mejor estado para ingresar al mercado. Bueno, vamos a trabajar en conjunto, pero fundamentalmente, más que proponer, vamos a escuchar para que ese oído fino en las necesidades de la sociedad y o de los distintos sectores sean la base para generar la mejor plataforma electoral. Bien, dijo, vamos a escuchar. ¿La legislatura ha sido abierta a puertas, abierta de par en par a los sanjuaninos? ¿Casa de gobierno va a ser igual desde el Ejecutivo? Por supuesto que sí. Nosotros tuvimos un gran desafío en la Cámara de Diputados. Era quizás un organismo que estaba encerrado en sí mismo, donde se trabajaba y se trabajaba bien. El problema era que la sociedad no se enteraba qué se hacía acá adentro, que lo que hicimos nosotros en función de un cuadro de situación que generamos fue abrir las puertas, que ingresen los estudiantes, los adultos mayores, la sociedad a través de las distintas instituciones, organizaciones, asociaciones civiles, y puedan mirar qué es lo que hacemos y nosotros podamos escucharlo. Y sobre esa opinión nosotros podamos mejorar la gestión. Hoy hay una legislatura abierta, una legislatura que ha celebrado los 30 años de democracia, porque es acá donde nace y se fortalece la democracia. En los gobiernos de facto este poder del Estado se cerraba, porque obviamente acá está representado el pueblo, con cosas para mejorar por supuesto, pero acá está representado el pueblo. Hemos mirado, hemos generado nuestro digesto jurídico, la sexta provincia del país donde tiene ordenadas sus leyes. Hemos pasado de casi 9.000 a solo 1.000 leyes que rigen la vida y la actividad de los sanjuaninos. Hemos llevado ese proyecto a los distintos municipios. En este caso, en la mañana de hoy lo hemos entregado en Rawson, la semana pasada lo entregamos en Pocito y en Santa Lucía, poniéndonos por encima de las banderías políticas. Pero también no solamente hemos mirado los 30 años que han transcurrido, sino que también hemos tenido una mirada hacia adelante, pensando que nosotros debemos proyectar una legislatura para los próximos 30 años. Y para eso hemos decidido construir el anexo, que en el mes de septiembre se va a licitar, donde ya están comprados los terrenos, está licitado mediante un concurso a través del Colegio de Arquitectos, el anteproyecto que va a servir de base para la gran licitación que vamos a generar. Hemos trabajado pensando que debemos generar dos tipos de cosas acá, trabajar en lo urgente y en lo coyuntural, pero también trabajar en lo estructural. Las últimas dos preguntas. ¿Cuándo va a estar por Causete? ¿Y por qué los causeteros y los sanjuaninos tienen que apoyar a esta propuesta que lleva usted adelante como candidato a gobernador? Bueno, estamos tratando de cerrar la agenda con todos los departamentos. Vamos a estar en el departamento de Causete. Tenemos que coordinar con las tres listas, Diego, con Mariela Ginestal, con Oscar Rivero, con Emilio Mendoza, para generar una actividad que les sirva a los tres. Causete es un departamento importante, un departamento pujante, grande, que tiene que sentir que el candidato, en este caso precandidato a gobernador, pone los ojos sobre ese departamento y que vamos a trabajar en conjunto. ¿Y por qué me tienen que votar? Bueno, hablar de uno mismo por ahí es medio complicado. Yo lo único que digo es que los sanjuaninos deben mirar también los antecedentes inmediatos, ¿no? ¿Qué es lo que uno ha hecho en la función pública? ¿Qué es lo que uno ha hecho? ¿Cuál es la trayectoria? ¿O el currículum que uno pueda presentar? Mi paso por la Intendencia de Depósito es una realidad que se la puede mirar y que se puede ver que es un proyecto que en conjunto con los ciudadanos construimos un departamento importante, interesante. Mi paso por la legislatura debe ser otro de los currículum que yo pongo a disposición de la sociedad y fundamentalmente hubo un paso desgraciado en la vida del gobernador que por constitución yo tuve que asumir durante cuatro meses y tomar los destinos de la provincia y con el acompañamiento de los sanjuaninos pudimos darle batalla a muchos problemas que se presentaron desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de heladas que complicaron la producción, desde el punto de vista minero y a todos los que nos pudimos sobreponer. Me parece que la convocatoria a los sanjuaninos y particularmente a los cauceteros es a que sigamos trabajando juntos, que pensemos que lo mejor está por venir con Sergio Iñay y particularmente con cada una de las listas que integran y que nosotros somos muy respetuosos. Vamos a hacer que cada uno de los cauceteros pueda definir quién quieren que represente a este proyecto en ese departamento y vamos a trabajar en conjunto con él. Gracias. Gracias.